Voy a hacer Cuenta que no existís Oh, de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero de algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre será Eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre será